Aquí estamos grabando FreeFive y con la nueva actualización, está chula porque ya tiene una canción que no está bien grabada, no se parece de FreeFive pero de rap. Y me di cuenta que ya junté 18 de diamantes así que los voy a usar. ¡A la primera! Es que no me voy a alcanzar Junto 15, me voy a esperar a juntar 15 en 10 días Si no los junto O quien se diga, si no los junto ya me los gasto Y los rosas luego Por lo mientras vamos a ver mi inventario con mi nueva ropa No se diga, si no los junto No se diga, si no los junto Patience is a virtue No se diga, si no los junto Bueno, yo voy a abrir también el levante Bueno, en lo que esperamos a Cristian Y vamos a poner dos al día Y esto no es listo No se diga, si no los junto 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Me bajó puño! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ya me está matando con puño! ¡Le doy like! ¡Le doy like a! Casper, porque tiene nombre de chido Casper Ah, mira, ahí hay uno Y no tiene la aquí Tiene la GDC Fue por las cartillas Oye, me quedo la cuerda ¿Por qué? ¿Por qué está hablando? Qué vieja roca Perdimos Se ve como antes ¿Qué es? Yo voy a cansarme ¿Cómo se? Pues solo empiezo con la Fama Yo, yo ya tengo Esta alma Porque yo tengo que ver en la cara Me dice que es feo así Pero no sabes que es feo Me activa Se ve corriendo bien feo Así como un FPS ¿Sí? Sí, pero se me hace que es porque está ahí suave ¿Qué me dice? Pero, al respecto que sí se ve Yo le digo Aquí arriba Aquí arriba de las cajas ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! 5 Dos Son Pienso 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 ¿Te falta vida todavía? Agarra un ano de ahi, creo que es una mp5 ¿Se volvió a una mp5? No estoy de aqui Ah ya agarrí a la mp5 Mata al otro que esta ahi Me dice la kill Me bajo Cristian ayuda No se esta de lejos, esta de lejos Desde el otro lado, desde la esquina Agarra Ayudame la bomba, me voy a matar que tengo vida CABO QUE RAO No lo vimos Me siento mal ahora No estoy ayudando en nada Y me esgráfico a mi caca Ahora me congo En mi 4 a 1 Yo no estoy a... A mi ni 94 Yo voy a comprarme la papa Es para lo único que me alcanza Vea, vea, vea como se ve Pero va sin la Si, pero va sin la ¿A quién bajaron? Acá estoy Acá ven Acá ven Atrás del otro lado Aquí hay dos, atrás, lléganles por detrás ¿Los dos? No, uno ¿Los dos? No, falta uno Ahí está ¿Este es el aquí? No, porque... No, yo nada más bajé uno Aquí hay uno, acá Del otro lado, aquí ¡Alan, rápido! ¡No, ya no lo tees! ¡Alan! Allá A la derecha, a la derecha hay una granada A la derecha ¿Derecha? A la derecha Ahí, ahí, ahí Ahí, a la izquierda Y luego a la izquierda O sea, está en esa casa Puede que esté por detrás, o sea Ay, no, no cam... Ay, es que tengo las dos veces mínimas ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vamos a perder No, ese... No, necesitamos Como discos de entrada ¿O qué? Es que me va a volver a comprarme Ya está la nueva No sé cómo es ¿Qué hago? No sé si es nuevo, ¿no? O bueno No lo voy a hacer Yo me equipe más o menos bien Dos a la derecha De la derecha Allá, allá Vete por allá Para que hay dos y dos No, he hecho una bomba de humo Yo me volví mejor por allá Porque hay otros tipos Aquí hay un tipo, allá Todos aquí, todos aquí Estaba arriba, estaba arriba Saqué uno Me bajó con la escopeta, ayúdenme Aguas, Cristian, del otro lado ¿Se van a morir? No sale o se muere por la zona Ahí está ¿Por qué? Como que corres lento Ahí está el otro, ¿ya lo viste? Sí, sí, ya lo vi Lo mataste al otro Sí Acá Ganamos Qué bueno, amigo Que tenga todo Ya perdí todo Sí, sí, ya lo mataste al otro Sí, sí, ya lo mataste al otro Yo estoy en la izquierda aquí Por si alguien viene Sí, ya lo mataste al otro Yo voy por ese tipo Baje otro Baje otro Voy, voy, voy Es el último acá Voy, voy, voy ¿Tú ya te moriste? No, todavía no ¿Te arrevió? Pero ponme una pared acá No tengo paredes Sí, me muevo, de aquí me muero No puedes agachar acá, ¿no? Te agachas luego, luego Eso es compadre Ya lo vi Lo puede matar Me bajó Son dos Son tres Es que yo por eso los quería rematar Pero tú me dijiste que vinieran Ya me mataron Ve, me mataron por su culpa, Cristian Te hubiera dejado morir Y yo los remataba ahí a dos Oye, aquí abajo había uno Cúrate, Cristian Ahí está Buena Otra vez ya no tengo dinero Digo cosas porque ya no tengo Ya me morí Es la boda ¿Qué te compro, Alonso? Yo me compro No, dime, ¿qué te compro si te llama casa? Chaleco azul O sea, deja de reparar el mío para no darte uno hasta allá Yo agarré uno ¿Azul? Sí ¿Completo? Sí, este tipo ya está de hongo ¿Qué bueno? ¿Qué bueno? Están acá Están acá Primero Me bajaron De un solo tiro Ayúdame Cristian No puedo, aquí hay un tipo Yo te podía ayudar Pero que, vi un tipo No podía irme No vi uno, había tres ¿Ve? Por eso, si venías Ya éramos dos versus tres Te mató uno Yo maté cinco Yo maté cuatro Estos son iguales Sí, qué copiones Bueno, ahí se me trae una máscara Qué bien que yo no soy igual Yo estoy feo Digo falsero Me veo fresco ¿Jugamos otra? Sí O sea, te trato Clasificatoria y vamos a mi mapa Es que no, nos va a durar mucho Ya llevo 20 minutos Ya está aquí, dejo el video Bien Bien El video